... Esta es la parte que como Intendente les agradezco y celebro el Día del Periodismo y de quienes ejercen el periodismo, para mí un rol importantísimo, porque como lo decía recién, es tan antiguo como la patria misma. Acá en nuestro país se celebra justamente conmemorando la primera gaceta que tuvo la Ciudad de Buenos Aires un día como hoy, en 1810. Entonces vino acompañando la formación del Estado, vino acompañando esta profesión, cada formación de lo que es la ciudadanía. Entonces, sin duda que tienen un rol muy importante y que ojalá que día a día sigan trabajándolo con la mayor objetividad, con la mayor transparencia, que sepan que son formadores de ciudadanía, pero también formadores de conceptos, de ideologías. Creo que el periodismo es una de las nobles funciones que hay, roles que cumplen los medios de comunicación a través de las personas, en ese poder justamente construir con el vecino. Es el que acerca todo y el que permite que las distancias se acorten para que justamente cada vecino, cada ciudadano, cada palpaleño, jujeño, entienda o sepa lo que va pasando en la actualidad de una provincia o de una ciudad. Entonces, creo que es importante destacar eso, la importancia que cumplen dentro de la sociedad. Agradecer al Gobierno Municipal de Palpalá por este agazajo, a todos los periodistas, y bueno, en primer lugar saludar a todos mis colegas. Entonces, es un día muy importante justamente destacar la libertad de expresión, el rol del periodista como constructor social, como la responsabilidad que tiene de informar justamente, no solamente sobre los actos de gobierno, de un gobierno u otro, sino también sobre lo que pasa en la ciudad, las problemáticas, las necesidades. Los periodistas debemos estar siempre intentando motorizar y movilizar siempre de manera constructiva. El mensaje es que la pasen bien, que festejen, que seamos unidos, que trabajemos siempre con responsabilidad, con compromiso, con honestidad intelectual, que trabajemos para construir una ciudad mejor, justamente desde el rol que le queda a cada uno. Siempre el periodismo es una pieza fundamental en este construir, así que bueno, la invitación a todos que sigamos trabajando con responsabilidad, con compromiso, pero también sobre todas las cosas a que puedan festejar y puedan pasar un lindo momento en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.